En nuestro precioso suelo veo un gran florecimiento de jóvenes con talento que dan al alma consuelo como pitirres en vuelo van defendiendo valores son pequeños trovadores y hoy me abordó con empeño un niño barranquiteño que me habló de sus temores un niño barranquiteño me habló y su voz sembraba amores Hoy he llamado a tu puerta para que así me recibas y a la vez que me describas si estoy en la ruta cierta dentro mi ser se despierta un ansia yo te lo juro de entregar mi arte más puro la décima a cultivar quiero en verdad aportar a construir el futuro quiero en verdad aportar a construir el futuro Eres un precioso niño que en la trova ya despunta y que conmigo se junta despertando mi cariño yo no tiño ni destiño pero lo esencial te digo óyeme pequeño amigo vive siempre en sencillez y en artística honradez y Dios cantará contigo y en artística honradez y Dios cantará contigo y Dios cantará contigo estrecho fuerte tu mano como probador y hermano mi amigo Tony Croato quiero escucharlo sensato en tu voz de hombre maduro pues yo quiero estar seguro de que alguien con fe y conciencia me guíe con su experiencia a mi música al futuro me guíe con su experiencia a mi música al futuro yo que también tengo un hijo que tiene tu misma edad a los dos igual verdad les digo como algo fijo si la vida me bendijo bendita sea la ocasión para decir que ese don que Dios te ha dado que Dios te ha dado levantes poniendo en lo que tú cantes alma, vida y corazón poniendo en lo que tú cantes alma, vida y corazón lo que me dices cantando es lo que haré desde hoy gracias por siempre te doy al futuro voy trovando y yo te estaré escuchando Luis Daniel yo te bendigo hasta siempre buen amigo adiós mi hijo trovador vive humildad y Dios cantará contigo